¡Es importante para mí que me responda, Beatriz! ¿Tú quisieras ser la hija de César Augusto Salvatierra? Ay, mamá, ¿y a quién no le va a gustar heredar ese dineral? Imagínate tú. Le pregunté solo a tu hermana, por favor. Mamalucha. Dime, de corazón. Contéstame de corazón, por favor. Mamalucha, ¿qué pasa? ¿Por qué usted me lo pregunta así, con tanta insistencia? ¿Qué pasa? Bueno, porque tú ahora vas todos los días para esa casa y estás rodeada de sus fotos, de recuerdos, de las cosas que pertenecieron a ese señor. Tú lo conociste personalmente, tú llegaste a hablar con él. Lo volví a ver ahora, en un video. Imagínese que el señor Salvatierra dejó grabado un video, así, como si estuviera ahí, de cómo repartiría la fortuna. ¿Y tú? ¿Qué sentiste cuando viste ese video? Mucha tristeza. Es impresionante como una persona que... que en apariencia lo tuviera todo... por dentro... guardara tanta amargura, tanta... Bueno, mamá, ahora yo. ¿Por qué no me preguntas a mí? Pregúntame si yo quiero ser la heredera de los Salvatierra. Porque me interesa solo lo que piense Beatriz Elena. ¡Qué desastre! Se dieron duro, ¿no? Eso no está bien, vale, porque usted es un hermano. Si a través de la gente lo dirigí yo... y no pienso permitir... voy a luchar por su modo, hermano. Mira, Luis. Juan Andrés no se atravesó. Beatriz nunca ha sido tuya. Porque tú te dormiste en los laureles. Él no te quitó nada. ¿Tú no te acuerdas que yo estaba... enfrascada con el recuerdo de Marcelo? ¿Tú no te acuerdas de eso, viejo? Ni tanto. Ni tanto porque vino tu hermano menor y... mira, te sacó de la cola rapidito. Mira, Luis. Acéptalo de una vez, mi pana. Acéptalo de una vez. Beatriz a ti te ve como... como un hermano. Te quiere de esa manera. Ella te ve como... como su papaganso, como dice ella, nada más. No. Yo voy a hacer lo que sea posible para que ella me vea como un hombre. Para que ella se sienta bien conmigo. para que me aprenda a querer como un hombre que soy. Y no como el indeciso de mi hermano. ¿Y ahora qué me hizo esto? Créeme que se la voy a pelear y se la voy a quitar de hombre a hombre. Me estabas hablando de César Augusto Salvatierra y lo que tú sentías por él. Por favor. Madrina, no sé. No sé cómo explicarle. Es como si yo lo conociera de siempre, pero... no lo conozco para nada. Quisiera ser su hija. Pero bueno, mamá, ¿y cuál es la preguntadera? Ni que tuvieses una varita mágica guardada, escondida y de repente conviertes a Beatriz en la heredera. A lo mejor la tengo. Pero no quiero usarla. Mamá, mamá, pero ya va. ¿Y ese poder puede hacer millonaria Beatriz? O cambiarme de papá a uno que sufrió por su hija perdida, no como el mío que... que nunca le importó. Pero ¿de dónde sacas tú eso, Bea? Lo había en el video de César Augusto Salvatierra, madrina, que dejó grado para sus hijos. Él habló de una señora, Marina Lozano, a la que amó profundamente y de su hijita que nunca conoció. ¿Y qué más dijo? ¿Qué más dijo en ese video, Beatriz? Por favor. Alon. Habló de lo arrepentido que estaba por haberlas perdido. Ay, me dio mucha tristeza. Parecía que... que él sí las adoraba. No. ¿Sí? Y... pobrecito, nunca pudo conocer a su hijita. Pobrecito ese señor, ¿tú te imaginas qué? Si hubiese enterado vivo quién era su hija. Que era la Vanessa esa. Ay, Dios, se muere otra vez, pero de un infarto. Dios bendito, ilumíname. Si uno... si uno pudiera ver el futuro, ¿verdad? Y saber si en el presente uno está haciendo lo correcto, si no se está equivocando, si... si uno debe cambiar las cosas o... o dejarlas así como están, ¿verdad? Madrina, ¿qué... ¿qué tiene? Madrina, ¿por qué habla así como un acertijo? ¿Qué pasa? Perdóname, sí, perdóname, hijita. Por favor, perdóname, Madrina. Perdóname, perdóname. Gracias, Canelita. Ay, hermano. Bien, Canela, triple, por favor. Mira, te veo y me duele, ¿oíste? Eso está feo, 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 feo. ¿Qué pasó? Chocaste con un muro de contención. Pero ahorita lo otro. Pero, ¿qué pasó? Seguramente ese fue un marido celoso que tú estás divorciando. Eso fue lo que pasó. ¿No? No, no. Que ahora resulta que abundan los imbéciles que están detrás de Beatriz. Pero resulta que ese imbécil como que sabe usar particularmente muy bien las manos porque era como te dejó la cara. Sí, es un mal de familia. El imbécil es Luis David. Me caí a golpes con Luis David por Beatriz. Bien. Un hombre que empieza una relación como una mentira es un hombre que está acostumbrado a engañar. Con razón trabajó tanto tiempo al lado de César Augusto Salvatierra. Yo no quiero un hombre de esa escuela así para ti. Mamá Lucha, yo me enamoré de él. Lo mismo me dijiste con Marcelo Egaña y que pasó te rompió el corazón. No, no. No hay comparación, no es lo mismo. Juan Andrés es diferente y lo que yo siento por él si es amor, amor de verdad, un amor bonito, grande. ¿Qué está sintiendo él? ¿Amor o deseo? ¿No será que te está engañando igual que te engañó el otro? Madrina, ¿por qué usted piensa tan mal de él? Ya te dije. Beatriz es solamente un presentimiento. Yo presiento que tú vas a sufrir muchísimo por este amor. Vas a llorar. Vas a llorar mucho más de lo que lloró tu madre. Mamá, 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 mamá. Mamá, ¿será que yo voy a tener el mismo destino que tú, mamá? Protégeme, por favor, protégeme, como siempre lo has hecho. Uy, hola acá. Te duele. Te voy a dar un besito de mariposa y ese dolor se te va a pasar. ¿Pasó? Un poquito. Ya, pásala, mamá. Así te va a pasar. Hermana, ¿se durmió? Sí, se quedó dormida. Es que estaba muy cansada de tanto llorar. Lilia, yo nunca había visto a mi mamá así. Yo tampoco. Yo tampoco. Y le pregunté muchas veces qué tenía y ella insistió que me quedara tranquila, que solo sentía un desorden hormonal. No puede ser, pero así, tan repentino. Yo no creo. Yo creo que eso tiene que ver con las visitas del señor Silvestre y de tu papá. Mi papá. Rodrigo Beltrán volvió para acá. ¿Qué vino a hacer él? No sé, vea, no sé, me imagino que vino a pedirle a mis papás que le echaran una mano contigo a ver si tú hacías las pases con él. Sí. Bueno, no sé, el caso es que mi mamá se puso muy nerviosa. Bueno, tú la viste, algo le dijeron. ¿Tú crees, Lilia? Claro. Bueno, mi mamá, esa preguntadera que si tú querías ser la hija de César Augusto Salvatierra y tiene que ver, claro, con eso porque como tu papá el doctor Beltrán te dejó a ti tan chiquitica y a tu mamá y yo me imagino es que tiene que ser, vea. Beatriz, tú me estás escuchando, vea. ¿Tú me estás oyendo? Disculpa, Lilia, disculpa, es que es Juan Andrés. Yo no sé cómo olvidarme de él. Yo quiero que me intento pero no puedo. No puedo que me martille aquí adentro cada rato, cada momento, a cada hora, cada instante y no sé, no sé cómo voy a hacer para poder vivir sin él, no lo sé. Entonces, tratándose de tu hermano, la pelea es doblemente dura, hermano. Sí. Sí, ¿no? Y se lo dejé bien, claro, es que lo senté una trompada, imagínate. ya va, de la viña. ¿Aló? Buenas noches, es Lorena. Sí, Lorena, dime. Eh, disculpa que te moleste a esta hora, yo, yo, yo no acostumbro a hacer estas cosas, pero... Ya, Lorena, ya va, ya va, ¿por qué estás llorando? Necesito contarte algo de suma importancia sobre tu padrino, César Augusto. Yo te necesito como mi abogado. Pero es que, claro, hermano, ¿cómo te vas a olvidar de él? Si lo ves todos los días en la Villa Salvatierra, Beatriz, eso es terrible. Hermano, es una tortura, es una tortura, y ahora que su exnovia resultó la que interesa, se la pasa encima de él, pegada como si fuese una estampilla, con la gran excusa que es su abogado. Me lo imagino. Sí. Tan necia, y además aprovechándose de la buena suerte que tiene, porque, bueno. Hermana, lo peor de todo es que hoy, lo peor de todo es que hoy yo, yo vi como él se la llevaba a su casa, hermano, y no sabes lo feo que me sentí, horrible, y la rabia que me dio en ese momento. Hermanita, no sé. ¿Qué pasará, Beatriz? ¿Será que no hay hombre bueno? No hay. Sí hay, sí hay, yo estoy segura que sí hay. Y en los poquitos que quedan, bueno, no le gustan a una. Sí. ¿Cómo te pasa a ti con Luis David? o a ti, con el abogado Jaime Batista. Ay, no, Beatriz, qué irónico, no puede ser. No tengo mucho miedo, hermana. ¿Miedo de qué? Bueno, miedo de que se cumplan todos los malos pálpitos de mamalucha, y que yo vaya a sufrir así como sufrió mi mamá en el amor, y que no pare de llorar como mi mamá nunca paró de llorar por mi papá. Ay, Blanca, te lo estoy diciendo como un consejo, un consejo que debes escuchar. Deben vender todo ese poco aparatos que compraron donde te gastaste toda la fortuna, devolverlo para que recuperes tu fortuna. ¿Qué? ¿Y arrebatarle a mis niños su oportunidad de triunfar? ¿Napo puede llegar muy lejos como productor musical? ¿O como empresario de las tiendas por departamento? ¿Rocío como compositora? Mis hijos tienen demasiado talento, Federica. Como su madre. Sí, talento para meterte en negocios malos. Te lo digo en serio. Sería bueno que vendieras la tienda y te fueras a un lugar tranquilo, modesto, donde puedas vivir en paz. Escoge cualquier sitio que tú quieras. Federica, tú dando lecciones de austeridad, lo dice la que se pone una joyita más en el cuerpo y se recarga. Cachicamo diciéndola morrocó y conchugo. Blanquita, te lo digo por tu bien, por el bien tuyo y de tus hijos. Tú no das ningún consejo sin nada a cambio, Federica Pérez. Yo te conozco muy bien. Tú estás ocultando algo y yo lo voy a averiguar. Silvestre. A la orden. ¿Qué pasó? Estaba ahí, escondido, escuchando la conversación. Señora Federica, pero, pero qué dice. ¿Dónde está Vanessa? Precisamente vengo de buscarla y no tengo ni idea dónde pudo haberse metido. Yo la dejé aquí esperándola a usted. Yo sí sé dónde se pudo haber metido. Yo sí sé. ¿Flores para la daba? ¡Ay, gracias! ¡Qué bella! Buenas noches. ¡Ay, qué belleza, hermana! ¡Qué bello! Bueno, esos son para ti. ¿Cómo van a ser para mí, Liliana? ¡Claro! Si fuesen para mí y las botaras rapidito en la basura, pero no, no seas boba, mírala. ¿Qué? Rosas amarillas. Ajá. Ajá. Jaime Batista. ¡No! ¡No! No, no, Beatriz. Siempre me regala un ramito ahí de una, dos, tres, no sé, cuatro rositas máximo. Él es como pichirre. Sí. Con un ramo así tan bello. Mira, mira lo que dice. ¿Qué? ¿Quién es la destinataria? ¡Manita, si son para mí! Claro que son para ti. ¿Quién las mandará? Ay, Liliana, por favor. ¡Jaime! El hombre como que perdió la cuenta y se desesperó, ¿no? Iba como por cuatro rositas, pero... esto es bastante. Ay, manita. No. Ros, esta canción es demasiado buena. Ajá. Me encantó. ¿Te gusta? Demasiado. Estás viendo. La voy a rodar por internet y si corro con la suerte, espero que alguna disquera se fije en mí. Ya. Pero tú me estás diciendo que eso es así como esos cantantes que dependen de un golpe de suerte para ser exitosos. Ay, hermanita. Si yo tuviese el dinero, produciría tu disco. Tranquilo, hermano. De verdad, tranquilo. Mira, ánimo porque vamos a salir a flote. Elia me va a prestar el dinero que debo. Isabel y Silvestre me van a dejar que monte aquí en mi estudio con todo el equipo que mandé a pedir. Ay, ¿yo qué? Tú, tú vas a administrar las tiendas. No, Ross, no, no. A mí no me gusta eso. Yo lo que quiero es ser productor musical. Entonces, hermana, te va a tocar aprender porque de ahí es que va a salir el capital para que seas el megaproductor musical que quieres ser. Estamos en gravísimo peligro, mis niños. Federica está tramando algo en contra de nosotros. Tenemos que averiguar de qué se trata. Hermanito, ¿a ti no te gustas Jaime así un poquitico, poquitico, chiquitico? Bueno, bueno, vea, no es feo, pero, pero tampoco me mata. Lo que sí es que me gusta, bueno, su manera de tratarme y su forma de hablar me halaga, me hace sentir importante, bonita y me gusta cómo me mira. así como me miraba esta tarde cuando me fue a visitar a la sede. Ah, sí, pero eso no me lo contaste. Ah, bueno, porque es que no había mucho que contar con decirte que Luis David se apareció por allá y yo de boba, pues, me le acerqué a Jaime para darle celos a Luis David y él como si nada, como si no era con él. Liliana, yo no soy quien para decirte esto, pero, pero ya es hora, ya, olvídate de Luis David. dale un chancecito a Jaime, conócelo. Ay, no sé, Bea, a mí Jaime me cae mejor ahora, pero eso de seguirle la corriente, Beatriz, yo, yo sigo enamorada de Luis David. Liliana, estás perdiendo los mejores años de tu vida, esperando que él se fije en ti y quizá eso nunca pase, no lo sabes, ya, Bea, tú querrías a Luis David, tú matarías tu despecho aceptándolo a él. No, hermanita, hermanita, no, jamás, jamás haría eso, de verdad, eso sería traicionarte a ti, traicionarme a mí, no, no sería capaz, olvídate de él, qué delicia de cama, me encanta. ¿Qué haces tú aquí? Me encanta la habitación de mi papi. tu papi. Su último deseo fue que yo heredara todo, eso incluye su habitación. Federica, dame un favor, retira tus cositas, a partir de ahora esta es mi habitación. y, la habitación. Ay, mi amor. Ay, me moría de ganas de estar así contigo. Eres perfecto. Eres una maravilla. Eso mismo dice tu mamá, grandísima tarada. Y eso mismo va a decir Vanessa cuando caiga en mis brazos. Ay, es que me moría de celos. Me moría de celos de solo pensar que tú y... Y bueno, no, no, pero ya no, ¿verdad? Me demostraste que eres mío. Eres solo mío. Nah, estas mujeres son puros pasatiempos. Ninguno me mueve el piso como lo hace Agatriz. Ay, es que no veo la hora. No veo la hora de que nos vayamos, nos alejemos de todo, de todo, hasta de mi mamá. Ya, ya pronto desplumaremos a Vanessa y nos escapamos tú y yo solitos. Te amo. Te amo. Te amo tanto, Marcelo. Te amo. Alcánzame, pues. ¿A quién? Ah, te alcancé, te alcancé. ¿Tú me quieres? ¿Vime, Marcelo? Por Dios, todas hacen la misma preguntita estúpida. Pero con ella todo era diferente. Ay, Beatriz. Vas a volver a ser mía. Voy a tenerte otra vez. Federica, hazme un favor. Llévate tus cositas de aquí. Y de paso le dices a Silvestre que traiga las mías. ¿Y a ti qué te pasó? Estoy agotada. Esto de la mudanza ha sido muy duro. Pero yo quería mudarme hoy mismo para la villa de mi papi. De tu papi. Aquí la única que ha hecho la hija de tu papi soy yo. Quien te ha hecho a ti la hija de papi, Salvatierra, es esta que está aquí. Así que te me vas. Te me vas de aquí, vámonos. Te me sale del cuarto, chica. Vámonos. Papi. Esta es la primera y última vez que tú me votas. Yo soy la heredera. Ahora todo esto es mío. Ah, sí. Mira. A que todo esto es mío. A que la única heredera que hay en todo esto soy yo. Tú no vas a heredar ni un centavo, ni un pedacito de centavo, ni medio centavo. Ni siquiera este cuarto. Quien te hizo heredera soy yo. Oíste, estúpida. Que sea la última vez que tú me pones una mano encima. La última, Federica. Aquí la dueña soy yo. Y si no quieres que le diga a todo el mundo. ¿Qué? Que en los bajos fondos se te conoce como la madame. Que eres la dueña de un tucurio de lujo. No me vuelvas a tocar. A mí no me amenazas. A mí no me amenazas. A mí no me amenazas. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Señores. Señores, por favor, voy a tener que cerrar el bar del club por su causa. No, ya, vaya. No tengo toro ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Venga, calada! ¡Venga, ahora en el coro! Con dinero, sin dinero. Juan Andrés, yo también ando mal. ¿Me dejan cantar con ustedes? Sí, que me faltaba. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, dame tu perdón. Si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. ¡Esa cadena! ¿Qué se te ocurre venir a amenazarme? ¿Te creíste el cuentico ese de la heredera falsa? Aquí la que manda soy yo. ¿Se te olvidó que la que manda soy yo? ¡Federica! ¡No te metas! ¡Suéltame tú! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Eso es lo que quiero! Pero no han razón. ¿Qué te pasa, Federica? ¡Eso es lo que quiero, estrangularla! Esta mujer es una asesina, una asesina, Lita. ¡Cuidada con lo que dices! ¡Ay, quiere estrangularme! ¡Esta mujer es una asesina! ¡No, pero ¿qué es lo que está pasando aquí, Federica? ¡No entiendo qué pasa! Para mí. Ay, Chapita, qué lindo. Gracias, mi viejito. Está muy bonito. ¿Cómo sigues tú, Chapita? Tú estás yendo a la Casa de la Beneficencia para que te den tus medicamentos, te hagan todos tus chequeos, ¿sí? Sí, yo sé. Yo sé que te tengo abandonadito, yo lo sé. Pero, Chapita, ahora con mi nuevo trabajo en la Villa Salvatierra, cuidando a la señora Hortensia, se... Ay, Chapita, ¿te vas a poner como mamá de lucha? ¿A ti tampoco te gusta que yo trabaje ahí en la Villa? Bueno, pero tengo que hacerlo, Chapita. Porque la paga es muy buena. Además, yo le di mi palabra a Elia, que iba a cuidar a su mamá. ¿Y sabes qué? Nos hemos hecho muy buenas amigas. Sí. Aunque ahora se me va a hacer muy difícil pisar esa casa, encontrándome a cada rato a Juan Andrés. Y ahora, encontraron a la Quinta Heredera, y es la exnovia de Juan Andrés. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, Chapita, es verdad. Ya le voy a dar fin a esta relación. Porque imagínate tú, una relación con tantos contratiempos, ¿tú crees que vaya a prosperar algún día? ¿No? Yo lo que voy a hacer es dedicarme a mi trabajo en la Villa. Aunque pasen cosas rarísimas, porque... Sí. Fíjate que el otro día, estaba ahí en el trabajo, y... Y escribieron asesina. Ahí en los espejos de cada una de las exmujeres de César Augusto Salvatierra. Chapita, cuando te estoy hablando de cosas rarísimas, son cosas raras. Créeme. Ay, Chapita. No te cuento más nada. Pero, pero, ¿qué es lo que estaba pasando por tu cabeza, Federica? Tú querías estrangular a Vanessa. Sí, sí, no te lo dije, la quería estrangular a Vanessa, ¿sí? ¿No lo viste? Esta mujer es una asesina. Ay, qué suerte que llegaste, Lita. Si no, esta mujer me hubiese matado, hermanita bella. Bueno, mejor dicho, me mató con los ojos. Me vas callando, insolente. Te callas, insolente. Se me van las dos de mi cuarto, las dos de mi cuarto. Vámonos. Sí, cómo no. Vamos a irnos a dos de aquí, mejor aún. El día ha sido bastante pesado, y parece que para ti fue mucho más pesado, Federica. Pero te voy a decir una cosa. El testamento ya fue leído. Y hagas lo que hagas, así pretendas desaparecer a Vanessa, tú no vas a poder lograr algo más. Vamos. Esta me las pagas, vieja zorra. Júralo. Sí, soy una asesina, y voy a tener que volver a matar. Sí. Ay, Belita. Belita, yo creo que mi papi guió tus pasos para que tú llegaras justo a esa habitación. Ay, Belita, fue horrible. Si tú no hubieses entrado a ese psicópata, me mata. Yo quiero pensar que al final no lo iba a hacer. Ahora, Vanessa, no sé, me parece muy raro. Federica es una mujer tan controlada. ¿Qué le dijiste? Que la hizo volverse así, pues, como frenética, como loca. Ay, hermanita, por favor. Nada, ¿qué le voy a hacer yo a Federica? Yo nunca le he hecho nada a nadie, chica. Ay, me duele, me duele. De hecho, creo que tengo muchas marcas por aquí. Elita, esa mujer me agarró como un pollito, así. Ya vengo, te voy a traer un ungüento para que te coloques allí y no te queden marcas. Ya vengo. Ay, gracias, gorda. Esa estúpida de Federica cree que va a poder conmigo. Pero ni soñando, ni soñando. Yo ya no soy esa muchachita ingenua que trabajó con ella para la agencia Royal VIP. La vida me afiló las garras. Tú nunca me vas a decir que me quieres como yo te quiero a ti. Un día esto te sorprendo, ¿eh? Ahora sí, Beatriz. Ahora sí podría decírtelo. Lo siento, Federica. Pero en este momento estoy ocupado. Con tu hija. No me atiendes, Fernanda, que no llega. Ay, Marcelo. Ay, no me vayas a tocar a mi hija porque... vas a ser el próximo muerto. Buenos días, Planeta Verde. Qué bonito amaneció hoy. ¿Y estos pétalos? ¿Quién regó todo esto? Segurito que ese fue el descarado de Juan Andrés. No, segurito... Marcelo engañas, ¿no? Beatriz. Que tengas el más bonito de los días. No, y David. Qué bella la señorita Fernanda, que amaneció contenta, cantandito y todo. Ay, qué linda. Siéntanos, mi amor, feliz. Ay, es que no sé, me dio un rico. Fernanda volvió a enredarse con engaña. ¿Cuándo va a aceptar que ese tipo no la quiere? Que solamente la usa. ¿Y Lorena? ¿Será que no va a bajar a desayunar? Eh, ya no durmió aquí. Perdón. No tenía que haber dicho esa parte, ¿ok? Vamos a borrarla. Tic, tic. Perdón. Seguro se fue a buscar otro viejo millonario. La muy bándida esa. Buenos días. Mira, esta niña, mira... Melisa. Melisa, para servirle. Solamente jugo. Federica. Espero que hayas reflexionado sobre la lamentable escena que tuviste anoche con Vanessa y que le hayas pedido disculpas. Yo no le pido perdón a nadie. Ya va, ya va. Qué lamentable escena, ¿de qué hablan? ¿Qué pasó? Ay, nada, nada. Que anoche casi ahorco a Vanessa. Ay, pero yo pensé que te llevabas de maravilla con Vanessa. Ah, bueno, fíjate tú. Cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? Cuenta. Federica es una asesina. Igual que yo. Federica tiene las manos manchadas de sangre. Igual que yo. Ay, ya, ya, Hortensia, ya. No empieces a decir tantos disparates, unos pegados encima del otro. La iba a estrangular. Pero me sacó de quicio. Ahora echándoselas de Nueva Rica, ¿sí? Sí, sí, tiene toda la razón. Mire, la señorita Vanessa se cree la gran cosota. Y ahora más, con ese poco dinero que tiene. Ay, sí, la reina del mundo. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Ay, mire, mija, cállate ya, ya. Y sirve por el lado derecho. Con permiso. La señorita Vanessa quiere verlos a todos en el salón. Ah, sí. ¿Y qué quiere la Vanessa a esa hora? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer contigo, Luis David? Tú nunca vas a entender que yo soy tu hermana, tu amiga. Y tú eres mi papá ganso. Y ahora le dio por darme esta sorpresa. Me recuerda a todos esos detalles de Juan Andrés. Dios, Dios mío. Nunca voy a poder olvidar todos esos momentos bonitos. Tampoco voy a dejar de amarlo. ¿Mis maletas? ¿Y las mías? Sí, que son las más pesadas, por cierto. Ajá, pero ¿qué mandó a sacar esas maletas, muchacho? Yo misma. Mira, Vanessa Villamizar. Me vas y me sacas todas esas maletas de aquí. Corrección. Vanessa Salvatierra. Deja la payasada. Vámonos. Los quiero fuera de mi casa. La villa no es tuya, mujercita resenvestida. Mi papá se la dejó a Silvestre e Isabel. Mis suegritos. Que, por supuesto, me la van a dejar a mí una vez que yo reconquise a Juan Andrés y me case con él. Buenas. 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 Estoy buscando a la supuesta quinta heredera de César Augusto Salvatierra. No, supuesta no. Yo soy la quinta heredera. La única, la original. No hay otra. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Con quién duermí yo? ¿Con quién duermí yo? Luis David. Beatriz, cásate conmigo y te haré la mujer más feliz de este planeta.